Hola, soy Jesús Oviedo, coordinador de estudio de Chicago Commons, y hoy les voy a leer un libro llamado La gallenita roja y la espiga de trigo. Está escrito por Mary Finch y ilustrada por Elizabeth Bell. Acompáñenme. Muchísimas gracias a Barefoot Books por dejarnos leer este libro, La gallenita roja y la espiga de trigo. Había una vez un gallo, un ratón y una gallinita roja que vivían juntos en una casita marrón con el tejado rojo. Un día, la gallinita roja encontró una espiga de trigo en el suelo. ¡Miren lo que encontré! les dijo al gallo y al ratón. ¿Quién me ayudará a plantar el grano de trigo? ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Pues entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. Escargó en la tierra y plantó el grano de trigo. ¿Quién me ayudará a regarlo? ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. Regó la tierra y esperó a que el trigo creciera. Brilló el sol y el trigo creció alto y derecho. Cuando el trigo estaba dorado, la gallinita dijo, ¡¿Quién me ayudará a cosechar el trigo? ¿Qué piensan que va a decir el gallo y el ratón? ¡Sí! ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. Recogió el trigo y lo puso en una cesta. ¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina? ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. El molinero molió el trigo hasta convertirlo en fina harina blanca. ¿Quién me ayudará a hacer una masa con esta harina? ¿Qué piensan lo que va a pasar enseguida? ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. Mezcló la harina con levadura y agua para hacer la masa. ¿Quién me ayudará a trabajar la masa con el pan? Para hacer el pan. ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. ¡Con la masa hizo un precioso pan redondo! ¡Quién me ayudará a meter el pan en el horno! ¿Qué piensan? ¿Qué van a decir? ¡Yo no! dijo el gallo. ¡Yo no! dijo el ratón. ¡Entonces lo haré yo solita! dijo la gallinita roja. La gallinita metió la masa en el horno para que se dorara. Pasado un rato sacó un pan dorado y crujiente. ¿Quién me ayudará a comer este pan recién hecho? ¡Yo te ayudaré! dijo el gallo. ¡Yo te ayudaré! dijo el ratón. ¡No! ¡No me ayudarán! dijo la gallinita roja. ¡Me lo comeré yo solita! Y así lo hizo. ¡Vaya! dijo el gallo. ¡Vaya! dijo el ratón. ¡No me ayudaron cuando se lo pedí! dijo la gallinita roja. Así que me comí el paño sola. Pero cuando la gallinita roja volvió a encontrar una espiga de trigo en el suelo, el gallo escarbó la tierra. ¡Squash! 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 Y plantó el grano. El ratón regó la tierra. Y juntos el gallo y el ratón y la gallinita roja observaron como el trigo crecía alto y derecho. Juntos llevaron el trigo al molino para convertirlo en harina y juntos hicieron la masa. Y cuando sacaron el pan del horno, el gallo y el ratón y la gallinita roja se sentaron a la mesa y comieron el pan recién hecho. ¡Y estaba delicioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!